¿Tienes papas en casa? Así que haz esta deliciosa receta y listo en muy poco tiempo. En un recipiente añadir 100 gramos de jamón rallado, 200 gramos de mozarella rallada, un peperoni, orégano al gusto y mezclar. Si a ti, como a mí, te encantó esta receta, déjala aquí en los comentarios, me encantan las recetas saladas. En otro recipiente, agrega 4 papas hervidas y amasa bien. Sazone con sal al gusto, pimienta de peperoni, perejil y cebollino al gusto. Con las manos, mezcle bien. Asegúrate de darle me gusta y compartir este video con tus amigos, estoy seguro de que a todos les encantará también. Agregue dos cucharadas de maicena y siga revolviendo. Tome un poco de la masa, extiéndala y ponga un poco del relleno que hicimos anteriormente. Ahora, agrega un poco más de masa y dale forma, de esa manera. Repita este proceso hasta que todos los ingredientes se hayan agotado. Si necesitas la lista de ingredientes o la receta paso a paso, te dejo un enlace en la descripción del video o en los comentarios. Para cubrir, sumerja las albóndigas en la maicena. Luego, en los huevos batidos. Y finalmente, en la harina panko. En una sartén con aceite caliente, freír las albóndigas hasta que estén doradas. No hay forma de que no te guste esta receta, es sensacional, no hay forma de que salga mal. Pruébalo en tu casa y luego vuelve aquí en los comentarios para decirme lo que piensas. Hasta el próximo video. ¡Gracias!